Vale, y ya estamos grabando, perfecto. Hola gente que está viendo esto en YouTube, vi que a muchos de ustedes les gustó este juegardo. Vamos a continuar jugándolo porque a mí también me gustó. La música está muy buena, eh. La música es buenísima. Hasta me dan ganas de buscarla y descargarme la celular para andarle escuchando ahí en el celular. Ok, a ver. La última vez, en el último capítulo, jugamos con el Chems. Estoy enfermo y no puedo jugar Smite, una pena NBC. Espero te recuperes pronto. ¡Madre mía! ¡Qué potente tú! La última vez jugamos con nuestro amigo el Chems y con la morenaza de fuego. Creo que va a jugar con el señor, este, el marín, el Doomguy, que se parece bastante pero en azul. Creo que vamos a jugar con él, a ver qué tal. Este, ¿qué tenemos? Balanomicón. Armas. Arma de mano de marín. Siempre contigo, semiautomático. Munición infinita, no revela muros ocultos. Un soldado que de bajo rango de Primer Dain trajo el arma de mano de de marín a la armas morra. Aunque esta arma parece robusta, se sabe de cosas en que ha fallado cuando era más necesaria. ¿What? Ah, se sabe de casos, yo leí de cosas. Se sabe de casos en que ha fallado cuando era más necesaria. Uy, no es una muy buena arma. Activo. Necesito cargadores. Solicita un envío de munición. Ok. Pasiva. Mantén pulsado mirando al enemigo. Instrucción militar. Recuerdos de tus Recuerdos de tus años de instrucción. Mejora el manejo de las armas. Ok. Exactamente como los ¿Cómo los mejora? ¿Hago más daño? ¿O disparo más rápido? ¿O WTF? Chems tiene el poder. ¿Puedes decir mi nombre tres veces, por favor? No. Venga, vamos a darle, gente. Ok. Fortaleza del Señor del Plomo. Recámara 1. Ah, ¿qué puedes tirar las velas? Tienen físicas, ¿ve? ¿What? ¿Habrá un logro por tirar todo esto? Bueno, que estoy jugando en... Estoy jugando en Epic, así que no va a haber logros. Una pena. Dios, yo no sé por qué no han metido los logros en Epic Games. Me da mucho asco. Es lo malo de Epic. Es lo que no me gusta de Epic. Que no han metido logros. A ver, déjenme que me acuerde de los controles. Porque no me acuerdo del todo bien. Vale, a ver. Con Q era lo de para parar el tiempo, ¿no? Con R, ¿qué hacíamos? No, con E, hacíamos algo con R. A ver, espérame. Opciones, controles. Teclado... No puedo verlos por aquí. No me acuerdo de los controles, ¿eh? El chile. Cambiar asignación de mando... Jugador 1. No salen, ¿verdad? Bueno, ni pedo. Con la Q recuerdo que era para... Vale, con R a interactuar. Con E interactúas y mueves cosas. Vale. Con R no recuerdo. Con F había algo que hacer. Con Alt, con Shift. Envía de suministros. ¿Cómo era para activar esto? No recuerdo de los controles. No recuerdo cómo se utilizaba el activo. Bueno, ya lo recordaremos. Por eso soy totalmente Team Steam. A ver. Me gusta más Steam, pero... Nada le gana a los juegos gratis. Y si me regalan un juego, pues oye. Yo, bienvenido sea. No estoy como para ponerme en plan... ¡Oh, sí! Me voy a comprar el juego en Steam. Aunque ya me lo hayan regalado en Epic. Me lo voy a comprar en Steam. ¡Oh! Una vida. Eh... Guardar para luego. ¿La puedo guardar? ¿Me la guardé? Vamos a ver. Piedra de Gun de Cristal. Defensa efímera. ¿Qué hace esta porquería? Hay varios ítems que no sé qué hacen. Así que voy a estar leyendo a cada rato que es lo que hacen. Chale, no sabía eso de Epic. Sí, no tienen logros. Es una mamada, la neta. Defensa efímera. Bloquea los proyectiles, pero se rompe si su portador resulta herido. Un regalo de la dama del panel. Los armamosristas que rezan a esta absurda diosa reciben su bendición en forma de tres piedras de Gun de Cristal. Vale, vale. O sea, va parando balas conforme va girando. Si choca con alguna bala, la para, ¿no? Pero si nos llegan a pegar, nos morimos. Estoy dejando petado. Control, Alt. Estoy presionando todo, gente. No, esto era para recargar. La E. Sí, tabulador. No, tabulador era para el mapa. Vale. A ver. Uh, R. Ay, Dios. Se teletransportan. ¡Uh! No, puta madre. Mi piedrita ya la perdí. Me pegaron. Vale. Me dieron una vida. Va, perfecto. Nice. Ahora me están dando más vidas, ¿eh? En las anteriores runs no me daban ni una vida los cabrones. Espérate. ¿Aquí qué hay? Lo bueno es que el marín tiene más precisión por su pasiva. Ah, vale. Es por eso. Ese barril azul puedes empujarlo. Igual. ¿Este? No. No, este no, ¿verdad? Al de agua, ¿no? ¿Se refieren? Pues quién sabe dónde está el barril azul. Me habían dicho que si le disparaba esto se podía romper. Ah, pues sí. Se rompió. Basura. La próxima vez... ¿Quién será? ¿What? O sea, literalmente, ¿me dieron basura o hay un ítem que se llama basura? Ah, no. Pues sí, se llama basura. La próxima vez, ¿quién será? Pasivo. Extraña basura inteligente. Parece estar deseosa de unirse a tu aventura. Y ya. Solo hace eso. Básicamente es un ítem basura. No hace nada. Por lo visto. Creo que si le disparas al cofre puede que haya una probabilidad de que el ítem que hay dentro se dañe. Y rompe uno verde. ¿Era malo que rompiera uno verde? O sea, ¿los verdes eran buenos? ¿La cagué? La cagué. Creo que la cagué, gente. Bueno, la cagamos. Ni pedo. Ni modo. Este... A ver, vamos para acá. No más falta le toque la basura dorada y uff. Hay una basura dorada. Increíble. Este juego lo tiene todo. ¡Uh! Hay uno atrás. Ah, mira. La basura estaba ahí molestando, ¿no? Como que estaba molestando un poco. ¿Para arriba o para abajo? ¿Esto es algo? Ah, no. A ver, para arriba. Uy, aquí está. Aquí está el enemigo, vale. Ahí está el primer boss. Tenemos full vida, ¿eh? Podría lanzarme así, a lo loco. O... A ver si podemos encontrar un arma. No sé si la basura como que los molesta o no sé qué hace. Pero se va a parar ahí al lado de ellos. ¡Uy! ¡Ya muérete, cabrón! Vale. Vale. Por cierto, ¿tengo otra arma? No, ¿verdad? Ah, creo que con control ralentizabas el tiempo, ¿no? Y te cambiabas el arma. Pero es que no tengo más armas. Vale, solo tengo una. A ver, vamos por arriba. ¿Qué hay arriba? Está bloqueado. Mejor romper azules y los cafés. El cofre verde es bueno, pero ese compi mucho... Mucho más raro. Pero en realidad domina el TP. Ya, ya lo domino, amigos míos. Vale, vale. Entonces, romper los cafés y los azules. Los... Los verdes, no. No, puta madre. Se me pegaron. O una tienda. Vale, perfecto. A ver. ¿Qué tienen? Café de escopeta. No sé qué es esto. Una Colt. 45. Uy. Una llave. Vida. Mira, no me voy a comprar la vida. Me voy a esperar porque se ve que te dan un corazón completo. Vamos a... Vamos a... Ir para acá. Vamos a juntar un poco más de dinerito. A ver si podemos comprar la Colt. Uh, me está encerrando. No, 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 no. Un fantasma de laca. Vale. Ok. A ver. Tenemos 47. A ver si podemos juntar otro poquito más. ¿Cuánto costaba la cura? Vale. 50. Uf. Vale. ¿Qué es esto? Bien, no me vale. Uh, un cofre. A ver, voy a usar una llave. Un anillo. Anillo de resistencia al fuego. Cero quemaduras. Uf. Pues no, a ver, tampoco... Tampoco lo veo muy útil. ¿Hay alguna parte donde no haya ido? Aquí hay otra parte. Pero creo que ya vamos a volver. Vamos a la tienda. Vamos a comprar el arma. Vamos. Fenrir, tienes una mitad de corazón almacenada, por si acaso. ¿Cómo la uso? O sea... No, 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 no. No, puta madre. No. ¿Subiró el precio? Ah, vale. Perdón, 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 perdón. Lo siento. Voy a comprar esta porquería antes de que... De que me suban los precios por andar haciendo el tonto. 30 a la vida. Ya, ya me voy, ya me voy, eh. Ya me voy antes de que... Antes de que la cague. Con esa máquina roja de arriba. ¿Máquina roja? ¿Cuál máquina roja? Ahí está. Oh, vale. Gracias, que sé que word. Va. Este... Pues perfecto, ya estaríamos. Estoy listo para la batalla, amigos míos. A ver cómo dispara esto. Uh, vale, vale, vale. Pues a ver, ¿a qué nos enfrentamos, amigos míos? Otra vez el señor este de las balas. El rey bala. El trono de plomo, rey bala. Ahora sí, culero. No, 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 puta madre. Hay que mantenerse bien alejado. De este cabrón. No, no, no. Vale, 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 vale. Ahí es cuando hay que usar la Q. Cuando empieza a hacer todos esos disparos raros. Para eso es la Q. No, 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 no. No, puta madre. El señor pegó. No sé si le estoy haciendo suficiente daño. Igual y con... No, creo que sí le hace más daño el otro arma. Hay que alejarse un montón de este. Ya muérete, cabrón. A la verga. No mames. A la puta madre. Ya, cabrón. Ya, ya, ya muérete. 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 Bien. Uh. Dios, qué duro, eh. Qué duro. Como le decía a mi hermano. Usa los fuegos contra el jefe. ¿Podría hacer su propio fuego? No sé. Vale. Me dieron cositas de estas. ¿Qué es esto? Corona de armas. Salve. Ahora soy el rey, amigos míos. A ver. Exactamente. ¿Para qué sirve esto? Esto me hace inmune al fuego, ¿no? Me imagino. Evita el daño de fuego. Luego, un anillo llevado originalmente por el legendario fabricante de armas en persona. Al final de su vida, Edwin ya no lo necesitaba, pero el anillo demostró ser indispensable durante sus primeros años en la forja. Luego, lo heredó su hija mayor. Vale. Luego, la corona de armas. Dispara rápidamente en todas las direcciones. Esta incómoda corona representa la soberanía sobre las balas. Ok. Pues va. Joder. Estuvo difícil. ¿Estoy grabando? Vale. Estoy grabando. Dije, no va a ser que no estuviera grabando. Luego, aquí tenemos un problema. Tenemos 3.000 balas de esto. Ok. Vale. Tarda algo en recargar, ¿eh? Y tengo un montón de munición. Ve la barra de munición. Pum. 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 Vale. Ah, con control cambiabas las armas. Vale, vale. Sigo sin saber cómo se utiliza el envío de munición, ¿eh? No recuerdo con qué botón era la... La pasiva. Más bien, la activa. Uy. Ok. Pues vamos para allá. Había un botón al lado que estaba como enojado. No sé si era algo. Recámara 2. Ok. 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 Creo que lo vamos a utilizar cuando veamos una sala así, pero muy atascada de enemigos. Cuando llegamos a un box. Estos traen sniper, ¿eh? Cuidado. Ok. 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 Vale, un teleport Ok, por aquí Acá hay una puerta oculta Uy, un musélago Los snipers me dan un montón de miedo Porque disparan súper rápido O sea, la bala abeja Me están dando más corazones en esta ocasión En la primera run que hice No me daban ni un puto corazón Ahora sí me están dando Vale Tiene mucha dispersión eso sí, esta arma Es lo que acabo de ver Casi no llego A ver A ver, a ver, a ver Un Baby Yoda Es Baby Yoda, velo, velo, velo Es Baby Yoda en su máquina esa Velo Ese Baby Grogu Me lanza no sé qué porquería Se está cagando en el suelo O algo así Vale 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 Va a seguir yendo hacia la derecha Me da comienzo de mi pierna Un momento gente Un momento gente A ver Mucha bala ¿Qué es lo que exactamente anda disparando Todas esas cosas? Vale Vale Hay que dispararle cuando deje de cubrirse Cabrón Son como un poco Teledirigida ¿Sabes? O sea Dispara y después Se Guaya Esa mierda un poco complicada No te voy a mentir Matado por doncella de plomo Joder Es que disparaba como Flechas teledirigidas No sé qué mierda Y aparte se cubría A ver Vamos a volver a la brecha A ver si podemos comprar algo Con lo que nos dieron Tenemos 23 de estas cosas Vale El piloto La convicta A ver vamos a ir con la convicta Pregunta En qué momento Me desbloquean La Ah mira Conforme vas jugando con ellos Van trayendo nuevas cosas Creo que antes no estaba La casa de campaña Pregunta ¿En dónde se utiliza el dinero? Pregunta ¿Pregunta Seria? La hicieron Los municipales Sí, sí, sí A ver Si hablo con este Ya puedes entrar A la mazmorra A ver Tal vez hablando con el señor De los tutoriales O saliendo Ah, podemos salir Ah, vale Ok Vas al menú Vale Sala del conocimiento Recámara cero Alma descarriada Acércate a mí Pulsa Para Para Ah, eres tú ¿Se te ha olvidado Como dar boteretas? No, no hace falta Bueno Sube las escaleras Para volver a la brecha No sé Bueno Pues parece que No me desbloquean La tienda aún Pues quién sabe No entiendo muy bien La ulti de Chernobok ¿Qué hace? Ralentiza Todos los enemigos En el mapa Y Te puedes Teletransportar A la ubicación De uno de esos enemigos Creas varios clones De sombra Y te Teletransportas Hacia uno de esos Clones de sombra Y cuando caes Se te resetean Todos tus cooldowns Y te da Mitigación de daño Y Algo más No recuerdo qué Básicamente es para que Vayas y persigas A un enemigo Que tal vez Se está quedando Bajo de vida Pero se está escapando Lo puedes perseguir Con eso Y puedes Matarlo Pues quién sabe No encontré la tienda Desbloquea una tienda Conforme avanzas Fenrier Ok No sé Yo pensé Que sería Sería una vez Que derrotábamos Al primer boss Que te desbloqueaban La tienda Para utilizar Las porquerías Estas No me gusta Esta pistola Tiene una Precisión Del culo Vale No es una escopeta A ver Espérate Balanomicon Que tenemos A ver Tenemos Revólver de saldo Armas económicas Semiautomático Munición infinita No revela Muros ocultos Este revólver De saldo Llegó A la Armasmorra A manos De una infame Fugitiva Proporcionada Por el magistrado Por el magistrado Regional De la hegemonía La convicta Ganó su recurso Para enfrentarse A la Armasmorra En lugar De la cadena Perpetua Deshacerse Deshacer sus crímenes O afrontar Una eternidad En la Armasmorra Sin coste Para el estado Era un acuerdo Aceptable Ok Recortada Ni punta Ni cartón Semiautomático El cañón Recortado Aumenta la dispersión Pero en las Distancias cortas Es tan letal Como suprima De cañones Largos Ok Vale Molotov Los cocteles Molotov No son armas De fuego Así que Los armamorristas Veteranos No la ven Con Los ven Con malos ojos No obstante Cumplen su Grabor Sabiendo que La hegemonía No le permite Llevar sus propias Armas A la Armasmorra La convicta Colocó Unas cuantas Botellas De contrabando Junto al cargamento De la nave De transporte Ok Pasivo No te creas Sus mentiras En el viaje A la brecha El piloto Le preguntó Una vez Por qué Le preguntó Una vez Por qué Siempre estaba Mirando Esta foto Más adelante La sacaron Del calabozo What? No entendí Una foto De la convicta Que la convicta Trajo consigo A la armasmorra ¿Y qué hace? No entiendo ¿Cuál es la pasiva? Pues una foto No sé Para qué sirva Sigo sin saber Cómo se utilizan Los activos De verdad ¿Eh? G Block mayus Shift Dejarlo apretado Ah Con el espacio Vale Ok No me acordaba ¿Eh? No me acordaba No me acordaba Culpa mía Culpa mía Vale Es que aquí Con tanto juego Luego se te olvidan Los controles Perdón Lo siento Uy Uy No 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 Puta madre Ah Fuck Es una escopeta Vale Vale Ok Vale Vale Un momento, ¿qué pusieron? No sé si se considera spoiler, pero debes encontrar al dueño en una rune Ah, vale, vale, para la tienda Ok, 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 gracias ¿Quién lo puso? Gracias, ¿quise keyword? Va, lo tengo Creo que Cerker acaba de ver las recompensas de puntos del canal por primera vez Porque puso puntos bien gastados Ulo, Virgo, espérate ¡Madre mía! ¡Qué potente, tú! Vale Este... Basura, fuck Bueno, no me quería gastar la llave en eso, ¿sabes? Preferible ¿Qué hay por aquí? Gol, ¿qué es eso? Espérate, espérate, espérate Que creo que este los está bufeando Ven aquí, cabrón Ven aquí, no huyas Ahí estamos Escopetazo en toda la carga Creo que me gustaba más el... El marine Uy El control de armas de... De la convicta No me gusta nada Vale, gente Está la tienda de este lado Tu bebé No, Fender Ese cofre free no pedía llave Ah, no pedía llave ese Era free Ah, puta madre Bueno, ni pedo Para la próxima Oye, me tocó contra ti en Ranked's ahorita A un lado, gente Shido, mi bro La voy a respetar Me dieron ganas de jugarlo otra vez Y tuve que reinstalarlo, madre mía Ay, Dios ¿Dónde se fue? Estos magos me recuerdan Un montón a los magos del abismo En el Genshin Impact Porque también se teletransportan Y son como que súper molestos ¿Sabes? Son un dolor de huevos Eh, vale Aquí está la tienda, ¿no? Vale Oh, ¿qué es esto? Armagono 65 Ok Makarov 35 No me convence la Makarov, eh No te voy a mentir Munición Balitas de estas Una vida Me gustaría Me gustaría comprarme la vida Porque me estoy muriendo Esta run No le veo futuro, eh Esta run No No veo que vaya No, no, no Imbécil Bueno, ya Yo creo que hasta aquí llegamos Vale Me dijeron que Podía Empujar los barriles De agua No, puta madre Ah, fuck Aquí ya se atoró Puta madre Me dijeron que Los podía empujar Y apagar estas Las chimeneas No sé si hay algo Dentro de ellas Mira, voy a comprar la vida Para no morirme Madre mía Qué potente, tú Igual ya encontramos Alguna arma buena Y Y pues ya ¿Cuánto costaba Esta porquería? 65 Eso sí, Fenrir El marín es recomendado Para gente nueva Madre mía Es el de los noobs Ya Ya como me dijeron Noob Sin Sin decirme noob, eh A ver ¿Dónde estoy? Vamos para acá ¿Para arriba ya fuimos? No, para arriba no hemos ido A ver, para allá arriba Tenía pinta de que acá arriba Va a estar el bus Uf No, puta madre Me acababa de comprar Mi corazón Culero Ah, fuck Sí, no Esta run No le veía mucho Mucho futuro Matado por un balín Putos balines A ver Volver a la brecha Vamos a probar el piloto Que no lo he probado tampoco A ver qué tal Los barriles se pueden Empujar Lo atora Perdón Yo que iba a saber Que se atoraba Ya me gasté Todos mis puntos Esa era la idea Berserker Qué bueno A ver El piloto Bueno Wow Qué run tan buena De mis mejores runs A ver Qué tenemos Con el piloto Balanomicon Se ha unido al tiroteo ¿Quién? Esprun ¿Quién verga es Esprun? ¿Soy yo? ¿Desbloqueó un personaje? No, es que estos son solo enemigos Objetos Armas Equipamento Especial de piloto Discreta y eficaz Semi-automática Munición infinita No revela muros ocultos Esta arma fue el regalo al piloto de su socio Nunca la ha dejado Nunca le ha dejado tirado Vale Ganzúas fiables ¿Quién necesita llaves? Permite forzarse rojos Solo puede usarse una vez por ser rojo Esta ganzúa nunca ha dejado tirado al piloto Oh, oye Esto me gusta Ah, espérate No termino de leer lo de la pistola Dicen que está veloz Pistola puede disparar hasta medio Hasta medio martillar Y a menudo se mete en líos De los que no puede No puede salir Entiendo de qué habla Ok Esta ganzúa nunca ha dejado tirado al piloto Exceptuando las numerosas veces que lo han hecho Ok Personalidad arrolladora Para ti Para ti Pasivo Reduce los precios en las tiendas Oh, vale, vale, vale A base de labia El piloto puede meterse casi en cualquier sitio Sobre todo en tiroteos Ok Vale, eso me gusta Comportamiento oculto Espacio extra Aumenta la capacidad de objetos activos Y las cifras máximas de munición Desde que la hegemonía Lo pilló con algunas mercancías De cuestionable legalidad El piloto ha reunido a ¿Qué? Ha reunido a métodos de A métodos de almacenamiento Más clandestinos Creo que está un poco mal traducido, ¿no? El piloto ha recurrido Ha recurrido, joder No, yo soy el tonto que no sabe leer El piloto ha recurrido Ha recurrido a métodos de almacenamiento Más clandestinos Joder A ver Pues ya estamos Ya que moriste, Fenrir El bote rebota cuando llega a la pared Ah, vale Ok Gracias La ganzúa estupe Sí Puedo abrir cofres, ¿no? Si necesito tener llave Por lo que según entendí A ver ¿Cómo dispara esta arma? ¡Oh! Dispara rayos láser ¡Vilo! ¡Vilo, vilo, 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 vilo Madre mía Ya me gustó esta arma, ¿eh? Creo que Creo que Encontré mi personaje favorito A ver El Chems Me agradaba Me agradaba como personaje El compañero Chems Pero me agrada el estilo de este señor Nada más, eso de la ganzúa se escucha muy OP Por cierto, es importante tratar de matar a los jefes sin recibir daño Ok, lo tendré en cuenta Es que de repente empiezan a disparar pero como unos enfermos, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Pero cómo esquivas eso? Uy, es una llave Atrapa, 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 atrapa Vale Uh Vale, 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 vale Ahí es, esquivamos como un champion, ¿eh? Bien esquivado Bien, bueno, 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 bueno A ver Vamos para acá arriba Ah, pues mira, ya está el boss A la primera ¿Qué amara ese señor, por favor, eh? Vale Ok Ok A ver Para eso está el fogueo Sí, pero que solo tenía dos fogueos A ver Me hizo el ataque ese como Tres, cuatro veces Sí, 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 tienes que aprender como a A esquivar muy, muy bien El fogueo es como para que lo uses ya cuando Justo cuando ves que te van a golpear Para eso es el fogueo, más que nada ¿Dónde estás, cabrón? Vale No hay barril de agua No A ver, por acá abajo Ah, mira, cae un barril A ver Dicen que si lo empujo Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vale, vale, vale Pregunta Tiene No, 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 no Para, cabrón A ver Espérate Vamos a empujarlo un poco para acá Para, 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 para Vale, vale A ver Ahí, ahí, ahí Vale De ahora para allá De ahora para allá ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era arriba, ¿no? Por eso hay que guardar los fogueos para el jefe Pues yo me los guardé para el jefe No te Fue lo único que los ocupé Ya, ya, cabrón Ya, párate Ya, ahí, detente Vale A ver No, puta madre Ya, 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 ya Ahí, 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 ahí Ahora Con cariño Ahí, para Allá Vale Ah, no había nada Me estafaron, ¿eh? Ah, qué estafa Lol Ah, vale. Bien. Mirá, ya tenemos otro fogueo. Bien. Por aquí tiene pinta de que esto se va a conectar con eso. Toma. Uno. Vale. Vale. Ok. A ver. ¿Ves dentro? Presiona el botón con el que interactúas. Ah, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y eso qué hizo? ¿Y eso qué hace? Pues muy guapo y todo, pero me quedé igual, ¿eh? O sea, sí escuché el sonido, pero... Pero exactamente, ¿qué hizo esa mierda? Oh, mira. Un corazón. Vale. Mina de proximidad. Usala para colocarla. Ok. Vale, con el shit te cambias el... El activo. Vale. Aquí no hay nada. Parece ser que no. Ok. Vale. Vámonos para... Para, 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 para acá. Ya lo sabrás. No sé. Ahora siento que es algo malo. Porque siempre que no me quieren decir las cosas es porque me va a suceder algo malo. Y quieren ver mi reacción, cabrones. No, puta madre. Me pegaron. No, me caí. Me lleva la verga. No, joder. No había visto... No había visto el hoyo, tú. A ver. Tal vez teníamos un corazón guardado, ¿no? En el lugar del señor este. Me estoy desconcentrando. Me estoy desconcentrando. No te desconcentres, Fender. No te desconcentres, Fender. Te me estás desconcentrando, cabrón. ¿Qué es esto, un arma? ¡Oh, es un arma! ¡Arco de cupido! Ah, no. ¡Arco cautivador, dice! ¿Qué hace exactamente el arco cautivador? Vale, Anomicón. A ver. Ahora, arco cautivador. Cautiva temporalmente a los enemigos. El arco favorito del orgullo de Venus. Antes de su caída. Aunque sus flechas no causan muchos daños físicos, están impregnadas con un potente alucinógeno. El más mínimo rasguño puede confundir a aliados y a enemigos. O sea, si con esto no me atacan durante un rato. Entiendo yo que es como para hacer que no me ataquen. ¿Funciona con voces? Porque luego este tipo de cosas no funcionan con voces. Eh, vale. Teleporteado. Necesito dos llaves. A ver, espérate. Vamos con... Con Don Chuy. Ahora este... Ahora, de ahora en adelante se va a llamar Don Chuy, ¿vale? El señor de la tienda. Es un hombre. Don Chuy. Vamos con el don de la tienda. Este, vamos a... Me intrigó esa puerta de abajo, ¿eh? Vale. Me voy a llevar... ¿Esto qué es? Cigarrillos. ¿Para qué los cigarrillos? Armadura. Corazón. Amo. Mira, yo creo que vamos sobrados. Me voy a llevar la llave. Quiero abrir esa cosa de ahí. El fogeo cuesta 17. Voy a ir a abrir la mazmorra. Eso es, eso es. Vale, vale. A ver, vamos a ver entonces. Luego. ¡Madre mía! ¡Qué potente, tú! Y luego. ¡Mata al jefe antes! ¡Ah! ¡Mata al jefe antes! Vale, vale, vale. Pues vamos por el jefe, gente. A ver. Ya me dejo ninguna... Ninguna habitación. Creo que no, ¿eh? Pues vamos por el jefe. Vamos a darle con el arco de primera. A ver qué... Qué hace esta porquería. Se me olvida que me puedo teletransportar. ¡Oh, no! Es el... El pajarraco este mamadísimo. El cuervo táctico. Y mamado. Y encima táctico. ¡Velo! ¡Estoy mamadísimo, hijo de su puta madre! Gaviota gatling. Es una gaviota. ¡Ah! Fallé, 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 fallé. Espate, 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 espate. Creo que no sirve, ¿eh? No sé tú, pero yo diría que no sirve de mucho. No, 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 no vi que se pusiera muy amigable conmigo. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! No, no, no. Pero por favor, ¿eh? Hay que mantenerse aquí al lado de uno de estas mierdas para aquí. Pero, please. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pinche pajarra? No, puta madre, ya me. ¡Puto tiro! ¡Ya, señor! ¡Puto Rambo! ¡Con plumas! ¡Ya para, cabrón! ¡No, por favor! ¡Gansúa, Troll! No, no, no. Tenía que matar al pajarraco este táctico. ¡Puta madre! A ver, el reinicio rápido es la misma mazmorra, ¿no? ¿Creo? ¿O no? Ah, no. Empiezas, pero sin volver al lugar ese. ¡Puta madre! Ya había desbloqueado no sé qué mamada. ¡Fuck! ¡Oye! ¡El pajarraco táctico aquel! A ver, vamos a tratar ya de ir más rápido. Un momento sad, amigos míos. Y eso que estaba full vida, ¿eh? Maldito pajarraco. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a abrir, ¿qué tenemos? ¿Es una ballesta? ¡Hélice! Combina y cuartea. ¡Hélice! Dispara dos proyectiles de onda. Inspirada por la ciencia real. La hélice es la extremadamente útil para... La hélice es extremadamente útil para alcanzar dos cosas a la vez. Siempre que estén a cierto alcance. La una de la otra. Ok. ¿Cómo dispara? ¡Oh! ¡Rebota! Tiene... Tiene este efecto como de rebote. Uy, acá hay una. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una chica allá? ¿Por qué hay una chica? ¿Me van a matar si...? No puedo usar la gansúa, ¿verdad? ¿Hola? No puedo usar la gansúa, ¿eh? No me he dejado usar la gansúa. Vale. Soltó algo, soltó algo, soltó algo, ¿eh? Llave de celda. ¿Qué abrirá? Vale, vale. Me imagino que la... Vamos a matar a este juego. Ya muérete, pinche dinamita, culera. Vale. Bien. Bien. A ver. Guardar para después. ¿Qué hace esto? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, por fin. Sabía que tardaría bastante en venir a alguien, pero... ¿En serio? Ha pasado una eternidad. Bueno, deberíamos volver a la tienda. Lleva demasiado tiempo cerrada. Deberías pasarte por allí. Estamos en el nivel superior de la brecha. No tiene pérdida. Ah, vale. Esta es la tienda. Gracias. ¿Y qué es el robot? Gracias por rescatar a la señorita Cadencia y a un servidor. Es un robot, ¿no? Les contaré hasta la brecha. Vamos, güey. ¿Quiso decir güey? O así se llama. Uf, eres siempre tan lento. Ok. Gracias de nuevo. Uf, vamos, cabeza de plomo. Me vuelvo a la brecha. Sigues aquí. No tienes un pasado que perseguir o algo así. Me vuelvo a la brecha. Vale. Quería ver si decían algún otro diálogo. Pa, 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 pa. Está bien. Perfecto. A ver, vamos a ir a este de acá abajo. Buenas tardes. Uh, la bomba, la bomba, la bomba. Vale. No, puta madre. Me pegaron. Uh, uy, 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 uy. Vale. Eh... Me, 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 me. Por cierto, es que nunca se si tapó en la pantalla. Porque siento, no sé yo, que igual y tapo un poquito. Pero es que el juego se pone pausa en cuanto... En cuanto tabulo. Bueno, ya después lo veré en el resubido. A ver, vale. Ok. A ver, vamos por acá arriba primero. Vale, aquí está el boss. Vale. Ok. Hay un camino por ahí bloqueado Una de esas puertas ocultas Vale Encontramos la tienda, gente ¿Qué tienen? Hormiga de la armas morra ¿Qué era esa porquería? Dedo de gatillo de lich ¿What? Una llave Munición, corazones O sea, chile, no sé Así va rescatando gente y desbloquea esa ayuda de ellos Ah, vale, 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 va, 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 gracias, gracias Gracias por la info A ver, creo que voy a seguir Tengo un corazón por ahí guardado Voy a seguir Y si no, volvemos por la hormiga Que me llamó la atención Y a ver si podemos comprar el dedo de lich Buenas tardes Buenas tardes Bueno Por poco Aquí debe haber un cofre, ¿no? Efectivamente Este Va a usar la ganzúa Uh ¿Qué es esto? Mochila propulsora para volar ¿No es un arma? No, no es un arma Ok Exactamente ¿Para qué sirve? Permite volar Pero limita la voltereta Ok Solo un arma Armamorrista con tendencia a suicida Se desharía de su voltereta Por suerte Esta mochila propulsora Puede activarse y desactivarse con facilidad Permite volar Pero limita la voltereta No sé si Yo sí debería, ¿eh? Vas más rápido, creo Vas más rápido, ¿no? Creo No estoy seguro No sé No, no Siento que voy igual Siento que voy a la misma velocidad Ah, voy un poquito más rápido Un pelín más rápido Pero sí, el chile no No me termina de convencer, ¿eh? Vale ¿Qué me falta? A ver, voy a probar esto Que no lo he probado Oh, amigo Ah, es como Como Janus Vale, 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 vale Es como Como el 2 de Janus Vale, vale, vale Mira, acá hay una Uy Un fogueo Nice Justo lo que necesitaba Eh Habrá agua Banda, ¿han visto agua? Uh, sí hay agua Hay agua, amigos Puta madre ¿Es en serio? Vale No No Puta madre Rápido Si la coges con las manos La puedes aventar No, ya se secó Mierda Para tener agua Necesitas tener agua No, para tener el agua Necesitas no pegarle a las mesas Yo que iba a saber que la puta mesa iba O sea, no tiene ni lógica Cabrón No tiene ni lógica ¿Qué es esa puta lógica? ¿Cómo voy a saber yo que si le pego Va a caerse Va a romperse el barril Qué mamada, eh? Qué mamada No hay otro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde era? Para caer acá, ¿no? Puta madre Yo ahora sí me sentía listo Para vencer al Al boss Yo ahora sí dije No, ahora sí venzo al boss Maldita sea Ya no hay, gente F F, amigos míos Bueno, vámonos a la tienda Ay Qué putada ¿Cuántos fogueos puedo llevar? ¿Solo puedo llevar tres? ¿O puedo llevar más de... De esa cantidad? Hormiga de la armas morra ¿Qué me recomiendan, gente? La hormiga o el gatillo Corazoncito Dedo del gatillo de Lich ¿Qué compramos? ¿Qué quieren que compre? ¿Compro la hormiga o compro el gatillo, gente? Pero, eh, rescataste a los dos Al menos los rescaté Al menos rescaté dos personas Me llama el gatillo Suena que voy a disparar más rápido Pero la hormiga suena que Voy a tener a la hormiga Como una especie de mascota Y va a estar atacando también Creo que el dedo es mejor A ver, vamos por el dedo Era el último ejemplar Dedo del gatillo de Lich Aumenta velocidad de disparo Uh, sí La hormiga es un arma Ah, bueno, haberlo dicho antes No, 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 no No, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Don Chuy Don Chuy, lo siento, lo siento Perdón, no fue mi intención Eh, lo siento, lo siento Soy un imbécil Soy un imbécil Don Chuy, lo siento Perdón, perdón Don Chuy Ah, puedes llevar cuatro Va, perfecto Sobres, nos vemos Don Chuy, gracias Eh, para acá Puto Don Chuy Es de No, no, no Se anda con mamadas Otra vez el rey bala Sobres, culero No, puta madre Ah, fuck Espera, te vamos a utilizar La otra arma Que En teoría Espate Hay que ir lejos de él Uh, uh, espate, espate, espate ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? Vale, vale No, puta madre Ah, fuck Me mete otro y me mata, eh Vale Me matamos al menos No es una peta Era un arma Dicen La hormiga Vale Ok ¿Me dejó algo? No me dejó esta vez la corona, eh Me dejó otra cosa Balas Buscadoras Dispara y olvídate Los créditos estos Los rapicréditos Es todo, ¿verdad? Me dejó nada más Vale Espera Exactamente ¿Qué es lo que me dio? A ver Dedo del gatillo de Lich Aumenta la velocidad de disparo El hueso del dedo De un antiguo Lich Diestro En el arte del disparo Por desgracia Este dedo No es la fila Eh, filacteria Del Lich Ok Balas buscadoras Dispara y olvídate Pasiva Añade capacidad buscadora A todos los proyectiles Inventadas por el Eh, ratonero Gris Para hacer trampa En uno de los juegos De Winchester Aunque al final Winchester Se dio cuenta Y rediseñó Sus bancos Para darles un aspecto Amistoso Estas balas Siguen siendo Extraordinariamente útiles Vale Ahora tenemos Balas rastreadoras Básicamente Los créditos Ya los agarré, ¿no? ¿Se los agarré? No hay más Igual y Como están viendo Con retraso Igual y vean Que todavía no los agarraba A ver Va, venga ¿Qué hace el botón este? Oye Parece que te hay Que te hayan dado Una paliza ¿Quieres descansar un poco Y volver más adelante? Eh, sí Guardar y salir Esta vez no Botón parlante ¿Qué pasa si le doy Sí, guardar y salir? Pues vale Lárgate ¡Ay! Puedo volver al Puedo volver a La base Al avance principal Y después Empezar en donde Ah, no Vale Ok, ok, ok Es para Es para guardar Por si te tienes que ir Lo dejas aquí Y te vas a otra cosa, ¿no? Puedes tirarte Por el hueco Del Del ascensor ¿Cuál hueco? ¿Por este? Me muero, ¿no? ¿Me tiro? Voy a morir, eh Me voy a arrepentir, ¿verdad? Y luego No tiene pinta De que se puede hacer Algo por aquí, ¿eh? No sé Ay, no Me obligué Igual necesitas Un arma O alguna habilidad, ¿no? Para Para deshacerte De la barrera esa Del ascensor Digo Tal vez Me dijeron Que mis balas Ahora Se guían a la gente Pero No veo que si gane Uy, cuidado Que se abren hoyos ¿Celo con el suelo? Vale A la verga Pinche ojo Uy, uy, uy Vale Buenas tardes Hay dos de estos cubos Puta madre Me dieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una bala negra Puta madre Respondió otro cubo ¿Qué pedo? Uy No, puta madre No salté Ah, sí Ya me acordé Puedo rescatar a un tipo Luego aparecerá En los huecos De los ascensores Vale, vale Bueno, a ver No, vale Di reinicio rápido ¿Verdad? No quería, no quería Quería salirme ¿Me puedo salir? Bueno, no me acuerdo No, no, no No, no Volver a la brecha No, no No, no No, salir de escritorio No Volver a la brecha Sí A ver Me gustó bastante El piloto No te voy a mentir Tiene Tiene cosas útiles No No quería ir para allá Me balasearon Me balasearon Los municipales Amigos míos No Acá tampoco se abrió nada Acá arriba se abrió algo Vale Se abrió esto Y Y nada más ¿Qué hay aquí? Botella de corazón Ah, mira Aquí tenemos Balas propulsadas Por cohetes What? Lanzacohetes Metralleta Thompson Rayos gamma A la burger Blazer estándar Ah, vale Ah, vale En el medio te muestra El holograma De lo que Vas a comprar Ok Gracias por su ayuda El departamento De adquisiciones Vuelve a estar Operativo Me encanta hacer voces de robot Hola Hola Gracias por sacarnos De aquella celda Este es el departamento De adquisiciones De la armazmorra Puedes donar Eh Pondog Gatos Para que Para que encargamos Armas y objetos Nuevos Para la colección No botan aquí No botan aquí La armazmorra Pero desde que La hegemonía Tomó el control Es lo que usan Los Lo que usan Los del exterior La colección Si La armazmorra Es como un Un relicario O una especie De museo Pero de armas Así que reunimos Las mejores Y las tiramos Por las escaleras Por suerte La hegemonía Tienen que poner En su sitio A los rebeldes Bastante a menudo Por lo que Tenemos un suministro Constante de equipamiento Nuevo Nos venden Lo que sea Una vez encargadas Puedes encontrar Las novedades En las recámaras Encarga lo que quieras Si has encargado Todo lo que hay Si has encargado Todo lo que hay En la lista Vuelve más adelante Eso es todo Ok Entonces Entonces no me la dan Ahorita Sino que Puede aparecer El arma después A ver Balas propulsadas Por cohete Botella de corazón A ver Cuatro Vamos a Comprar esta porquería Rayos gamma La metralleta Thompson Vamos a comprarla Desbloqueada No la llevo encima ¿Verdad? Balas propulsadas Por cohete Se ha unido al tirotero Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Metralleta Thompson Va, 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 va O sea No las tienes Para O sea Si no Si no las tienes Aquí desbloqueadas Estos que aparecen Aquí como En Interrogación Esos No Te van a aparecer En la mazmorra A no ser A no ser Que Los hayas Desbloqueado Previamente En este sitio Ya una vez Que los desbloqueas Ya te aparecen Aquí Y ya te pueden Aparecer Dentro del Arma mazmorra Ok Vale Va ¿Cuánto dinero tengo? 19 ¿Y dónde puedo dar? Mi brazo Quedó atrapado En las paredes Móviles De abajo Ahora soy manco Pero no tanto Como tú Chale ¿Qué? Me destrozó Con ese comentario No le dije ¿Qué dijo antes? Puntos suspensivos Puntos suspensivos Dijo que podíamos Donar ¿No? O sea O con donar Se refería eso A A comprar Estas porquerías A ver Botellas de corazones Yo creo que Podría servir Rayos Gamma Me destrozó Con ese comentario Balacera Blazer Estándar ¿Y esto qué es? Lanzacuetes Igual yo lanzacuetes Puede venir bien Blazer Estándar Pues voy a comprar Todo ¿No? O sea A fin de cuentas Pues es la idea Que Que me salgan Más cosas Mientras estoy Dentro del juego Venga vamos Allá A ver Fortaleza ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos una hora Veinte minutos Vamos a hacer dos horitas Una cosa así ¿Vale? Buenas tardes No ¡Qué mamada! Me dieron una de gratis ¿Eh? Ahí esa Ese golpe Me lo dieron Muy de aferí ¿Qué hacen los murcielaguitos? Vale Parece que solo Se lanzan como En plan suicida No 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 Puto Puto fantasma De mierda No Puta madre Puta madre No Me atoré Me atoré Me atoré con el fantasma Me atoré con el puto fantasma ¡Yay! Un corazón Muy mal Muy mal Muy mal Esta runca Quita Mira ya la encontramos Venga Me lanzo así Sin más ¿Sabes? Vale Encontramos la tienda ¿Qué tiene el señor? Tiene un corazón Tiene un corazón Tiene una llave Disparo de carga Ok Y nada más Vale ¡No! ¡Qué imbécil! Ok A ver Estando afuera mejor run No te voy a mentir No No fue mi mejor run ¿Para qué te miento? Venga ya que maten Caca Caca Esa no cuenta Esa no cuenta La cagamos mucho La cagamos un montón Lanzacohetes Rayos Ok Vale De nuevo Repito Va a poner Solo por eso Va a poner un ar De repito Un Un Una alerta De repito Para cuando suceda Algo de este estilo Puta madre Espérate Espérate Que viene Rambo Viene Rambo Las balas estas Con la banda roja Disparan súper rápido ¿Quién viene? ¡Uh! No puta madre Empezamos Bien Ahí está Ok A ver Te balasearon Los militares Con tenis Necesito también Dominar Dominar esto De saltar El estar saltando Para Esquivar Cada que se pueda Necesito dominarlo Vale No hay más Cabrón No se mueren Vale Me pegó ¿Verdad? ¿Qué es esto? Balas zombies Trabajo inacabado A ver balas zombies ¿Qué hacen estas cosas? Eh... A veces reembolsa munición Cuando las balas fallan A veces los disparos fallidos Vuelven de entre los muertos Buscando mecánicamente El final que no tuvieron En vida Not bad Sería estupendo Si Tuviera un arma Que utilice balas Porque tengo un Tengo el hacer este Que es infinito A ver Buenas tardes ¡Uh! No Puta madre Vale ¡Ay, Dios! No Puta madre Si me pegó Pues va a volver a morir Ya, eh Estas últimas runs Han estado muy Muy del culo Vale A ver Acá arriba no hay nada No No ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. A ver... ¡Oh, puta madre! Nos está faltando concentración, amigos míos. Falta concentración. Nos están pegando muy de a gratis. ¿Por qué no nos fijamos? Full concentración, a ver... Eh... ¡No, puta madre! ¡Pues qué poco duré, eh! ¡Qué cabrones! A ver, ¿qué hay aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lleva a la verga! ¡Pero, pero, pero no! ¡No, no, no, no! ¡Qué falso! ¡Qué alegro! ¡Joder! ¡Aquí no hay mucho lugar donde cubrirse! ¡Puta madre! Si te chocas con los enemigos también cuenta como colisión. O sea, no solo si te disparan También si chocas, si los tocas Si haces contacto con ellos No, explotó el tanque Había hoy un tanque ¿Qué es esto? Hoy un corazón Trabuco, dispara cualquier cosa A ver Bananmicón Trabuco Dispara cualquier cosa Usado sobre todo por granjeros Que intentan defender sus granjas De gigantes hambrientos El Trabuco dispara cualquier cosa Que metas dentro Mantén pulsado para cargar Y lanzar proyectiles En una ráfaga corta Imprecisa No es muy efectivo Contra dragones taimados ¿Hay dragones taimados? No, aquí veo un barril de agua Ok Como una escopeta Pero tienes que dejarlo presionado Fuck Wow Me gusta, eh Me gusta, me gusta Tenemos una llave Tenemos una llave A ver Nota musical Metrónomo Cada vez mejor ¿Qué hace el metrónomo exactamente? Dicen que esta veloz pistola Puede disparar Hasta a medio A martillar Y a menudo Se mete en líos De los que no puede salir Ok Munición infinita No re... Ah no Ah joder Pensé que estaba leyendo Lo del metrónomo Eh metrónomo Mejora el arma equipada Con cada enemigo Eliminado consecutivamente Sufrir daños O cambiar de arma Reduce la bonificación A cero Ok Ok Mientras no nos disparan Mientras no nos hagan daño Vamos a ir mejorando el arma Cada rato Ok Eh Va Uy 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 No 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 Vale 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 Los tanques estos son peligrosísimos Eh ¿Y exactamente en qué lo mejora? Vale Aquí está Don Chuy Don Chuy ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo le va Don Chuy? ¿Está bien? Visión doble Joder Hay otro corazón Armadura Hay una llave Tenemos todavía el de la ganzúa Así que Yo creo que podemos Podemos prescindir de todo esto Igual y la vida Nos viene bien Vale Vale Arriba abajo Vamos por arriba Vale Aquí está el boss Damage Da más damage El arma esta Ok Pues sería bueno Traer el arma Stackeada Sin que nos golpeen ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? ¡No! ¡Puta madre! Justo Justamente Abre Justamente Me pegan ¡Puta madre! Antes Lo digo Antes me pegan Los cabrones Iba a decir Pues sería bueno Stackear El arma Para tener más damage Pero pues Justo cuando lo voy a decir Justo me pegan No Vamos a quedar Señor ¿Eh? ¡No! ¡Puta madre! Me van a matar Ya de hecho Ah Mira una llave A ver A ver Aquí habíamos estado Vale Vale ¡Uy! Un corazoncito Gracias ¿Qué? ¿Qué me dieron? Me dieron una porquería De arma ¿Verdad? Balón ¿Qué es esta cosa? Esta porquería Se va a romper De Ringer Un último truco En el último truco En la automática Esta minúscula pistola Tiene una potencia Proporcionalmente pequeña Pero es famosa Por sacar Por sacar De apuros A sus usuarios O sea Una porquería Una porquería Básicamente Solo tiene dos balas Chicas a tu madre Tiene dos balas O sea Qué mamadas De armas La verdad Bueno pues vamos a ¡Oh! Me dejé una vida Acá abajo No vi No había visto Gracias Señor Me has mirado A los ojos Vamos a comprar La vida Vamos a comprar El porquería Esta cosa Vale ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué dijo? ¿Se enojó? Armadura Pues me voy a comprar armadura Bueno Venga vamos Vamos a darle con esta arma Otra vez El señor Vale este Uy no Me gasté la porquería Esa Cuando no tenía que ser No puta madre Ya me quitaron Mis Mis notitas No 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 Puta madre El fuego Carajo No me Me puse en el fuego Y me hizo un montón De daño Esa porquería Vale 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 Súper difícil Esa mierda Cuando empieza a disparar Como un enfermo Es súper difícil Ah que mamada Me pegó Muchas veces Venga otra vez No 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 Vale A ver No you No 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 Sí No 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 ¿Qué party York qué Vale A ver, por acá abajo Uy, 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 la grada Vale Puta madre No, 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 no No, me agrada este cabrón Ojo con el fuego Fender Si te toca, da volteretas para apagarlo Ah, vale, 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 gracias Uy, pat No había visto que había otro malo todavía Va, va, volteretas para apagar el fuego Gracias Espérate, hay otra por acá abajo Uy, 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 uy Puta madre Ah, mira, un cofre Oh, nice Esto va a servir, eh La corona de arma Utilicemos la ganzúa ¿Por qué no? Ah, se rompió Ah, o sea Tiene una posibilidad de que se rompa La ganzúa esta Amigo Yo pensé que todas las veces Funcionaba sí o sí Pues qué putada, ¿no? ¡Woo! A ver Mira, me la tenía merecida Este... Nota mental Alejarse de los cofres Cuando les disparas Porque pueden explotar Joder Vale Me dejaron un corazón ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Dónde está el otro? Vale Un corazoncito ¡No! ¡Qué imbécil! No había visto el barril Eso sí, le alcanzó de 50 a 50 El abrirlo gratis, ok Lo tendré en cuenta Me mató una puta explosión Gente ¡Qué mamada! ¿Cuánto llevamos, gente? Me da tiempo para otra run Una última run, gente Pero vamos a hacerla con A ver, volvamos a hacerla con el Chems ¡Ah, mira! Ya puse una mesa aquí En medio Velo Ya se están como Instalando Ya es la hora sal, amigos Aquí tenemos Plomo caliente Guardapelos de corazón Ciambrera de corazón Caja Ok Buzón Rayo flash Eh, no sé Que suena más útil, gente Plomo caliente Guardapelo de corazón ¿Qué es el guardapelo de corazón? Ciambrera de corazón Estas son cosas que puedes utilizar para Para tener más vida Voy a comprar esta Chinga su madre Venga, Ciambrera de corazón A la mazmorra Lo entiendo, es adictivo el juego Sí, eh Te incita Es que te incita a hacer otra run Porque Como en todo tipo Como en todo juego de este tipo La siguiente run Pues va a ser diferente a la Lo de Letty Va a ser diferente a la anterior, ¿no? Como que eso Eso lo mantiene fresco Hace que no te canses Vale, aquí hay un agua, eh Hay un barril Uy Un cofre Me lo voy a guardar Por si me encuentro Porque es cofre café Y los cafés me dijeron que O para este necesito llave No No es gratis, ¿verdad? O sea, si necesito la llave Solo es gratis cuando aparece ahí En medio del De una Cuando mato a alguien Y cae, ¿no? Un cofre Ahí es cuando es gratis Vale, hay otro agua por ahí No, de puta madre Vale Buenas, mi rey Hola, Eric Smith ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo vas? ¿Voy bien? Voy de maravilla Uh, mira No, destruyendo el barril Qué cabrones Pero había otro por acá ¿Es en serio? Puta madre De verdad, ¿eh? No va a caber Ahí va, ahí va, ahí va Ah, sí Que lo podías acariciar Se me había olvidado Pinche Chems Velo, 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 velo Vale, vale, vale Uy, uy, uy Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Puta madre No, Chems Quítate, cabrón Vale Ahí parece Vaya Ahí para Ahí para, ahí para Ahí para, ahí para Para, 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 para Cabrón Cabrón, para Vale Ahí Y para allá Toma Aquí está Esto es lo que se desbloquea Vale Pues a ver si esta vez Lo logramos hacer ¿Eh? Uy, uy, uy Espérate Hay uno de los grandototes Puta madre Uh, un copre Uh, ¿qué es esto? Rifle Winchester Armas y demonios What? El juego es genial Aunque está difícil Y se buggea El juego en cooperativo Ah, ¿tiene cooperativo? Tiene cooperativo De un solo Este ¿Cómo se llama? Una sola computadora Gente, ¿saben? O necesariamente Eh, tiene que jugar Cada quien En un Diferente dispositivo Eh, rifle Winchester El rifle Winchester Fue Utilizado con Famosos resultados Por Fryful Durante sus primeras aventuras En el Eh En el ratonero gris Puede que esté Puede que esté Un poco anticuado Pero sigue siendo Bastante potente Ok Pues un rifle Winchester Amigos míos Vale Hay que guardarnos La llave Y a ver si podemos Comprar una con el Voy a utilizar el rifle Chúpame el rifle Culero Toma Hay que tratar De conseguir otra llave Para ver si podemos Abrir la La mazmorra Aquella Vale Aquí está el boss Vale La habitación está oculta Está aquí ¿No? Vale Necesitamos Dos candados Más bien Dos llaves Para abrir Los dos candados Ah Hace rato Lo que pasó Es que falló La ganzúa Por eso es que No se abrió Nah Es una buena arma Te obliga a jugar Con otra persona Pero eso Si está bien Cabrón En cooperativo O sea Si quiero jugar Con la loli No podemos jugar Los dos En la misma PC Tiene que ya Comprar el juego O bueno No sé si lo tenga De cuando lo regalaron No me pegaron Puta madre No me di cuenta En que momento La verga culera Me dieron No vi en que momento Me pegaron Vale Aquí está la tienda Gente Este Tienes una llave Envío de suministros ¿Qué dice? Blooper A ver Creo que tienes Que recargar la cartera A veinticinco Puta madre Fuck A ver Podemos Ir para acá Uy 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 Espérate 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 Espérame al fantasma Este Que hacemos No Puta madre Puta madre Puta madre Fuck 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 Es que detesto A los slime Porque cabrón No paran de acercarse Súper rápido Hacia ti Me metieron ahí Dos golpes O sea Diáferi Al menos Me dejaron Algo útil Vale A ver Quiero abrir Esa porquería Si pueden jugar Los dos En la misma PC Yo lo jugué Con mi gemelo Ah va Buenísima ¿Tienes un gemelo? ¿Qué es el keyword? O ya me lo habías contado No lo recuerdo Si ya me lo habías contado Perdón No me acuerdo Pero no lo sabía Lol Eh A ver Uh Adiós ¿Esto qué hace exactamente? Cañón de basura Desbloqueado O sea ¿Me lo dieron O lo desbloqueé Para que No Me lo dieron Para que Me pudiera salir En aleatorio Vale Vale Están muriendo Tú Tráigale una coca O están muy drogadas No están muy drogadas ¿No? Como que tienen cara De La droga Hermano La droga Que buen Pasón Más droga Hermano Estoy viendo Las nubes Están como muy drogados ¿No? Creo que lo maté Creo que lo maté Ya te había dicho Justo reaccionaste igual Lol No me acordaba Kiseki Yo creo que ya no se me olvida También se llama Kiseki Word No se llama Kiseki Word 2 Uy Espérate Espérate No Si Es el mundo de las drogas Ven Ven agua Ven agua Espérate Espérate Que Están todos aquí Muy Muy locos Aguanten Culeros Parece hora de sacar El rifle Bueno en realidad Chaque la ballesta No no puta madre Uy 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 A ver Estamos bien No Que mamada Había una trampa En el suelo Lol Que verga es este sitio Compañero No se que sea esto Hay que tener cuidado Porque hay Hay trampas En el suelo Ve 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 Viste Con que pises tantito Te caes Cuidado No puta madre Me van a matar ya A la verga A la verga A la verga A la verga Ya puto slime De mierda Ay por favor Denme un corazón Me voy a morir Noo puta madre Quería ver que verga era este sitio Cuando ven que pongo puro emote Es mi hermano Le gusta ver más los directos Que comentar Ah Vaya Eso no me lo sabía Matado por Balin Que verga era este sitio Exactamente Una última run Una última run Que verga era este sitio Que verga era este sitio Que verga era este sitio Notablemente era más difícil Eso si A ver Buenas tardes Joder Joder En serio Ah Traes un casco Vale Si te pegan por primera vez Te quitan el casco Vale vale Fue lo que pasó Ah si que tenía un fogueo extra Si cierto Ya me acordé Uy 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 Que verga es eso Que verga es eso Es porquería Es porquería Vale Pa' donde Al chile no sepa a donde ir Los libros de mierda No 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 Vale A ver No puta madre Ah que falso Me pegó eh En medio del salto Eso es ilegal Pregunta seria Gente Hay más personajes O sea Se van desbloqueando personajes Conforme vas avanzando O Estos son todos Los personajes Porque luego en este tipo de juegos Hay otros personajes Hay algo ahí Hay un corazón Voy a abrir Me hace falta otra llave Fenrir Ese es un piso Alternativo Algo difícil Es recomendable Matar al jefe Y luego ir a ese piso Ah vale 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 Si aunque muy secretos También hay skins Por pasarse el juego Con cada uno Ah vale 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 O sea Vale vale Es como Cumpliendo ciertos requisitos Para desbloquear personajes Va Gracias Con eso Con eso tengo Gracias por la info Ah no es gratis Ah que mamada Ah que mamada Pasados de chorizo Ni una llavecita Ni nada eh Nada eh Ah ha 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 Ah ha ha Uy 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 Estos cubos Los cubos del alfabeto Como me cagan Uy No 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 Vale Ahí estamos Vale Está aquí el don de la tienda Pero Por el otro lado Vale Dicen que hay muchos personajes Está bien está bien No 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 me digan Como se desbloquean Ahí después Me imagino que Conforme vaya avanzando Me los van Desbloqueando Ya ya si veo Que me falta Alguno O algo así No destruye el agua Puta madre No puta madre Ah Me estaban Encerrando Los cabrones Vale Vale Es para por aquí arriba Que era el box Yo acá A ver Lleva otro por acá Vale Buenas tardes Ni una llavecita Que culeros A ver Usa el mapa Para desplazarte Estos puntos Ah vale Vale Oye si Para que era el señor Este del que vive Como en un Como en un pozo Fénix 35 Uh Vale Corazón guardado Botella de corazón Fénix Uh Me llama eh Pero Creo que Voy a comprar la llave A ver Cañón de pulso Es la hora De la muerte A ver Dispare a ver Expulsos de energía Desintegradora Una versión temprana Y menos controlada Del armamento energético Moderno Oh dios Está bien Ok Podemos comprar Algo más Amo Armadura Corazón Corazón 20 Pues creo que no A ver Que hay por aquí Antes de ir Al jefe No puta madre Me comió una Gratis Pásica Pásica Pues que mamada Otro cofre Pues hubiera Lo mismo Si no venía eh Creo que esto hubiera sido mejor Porque no me hubieran metido Ese golpe Y tendría un golpe extra Para Para el jefe Ay no El pollo táctico El pollo táctico Y encima táctico Venga pollo Hay forma de adelantar las cutscenes Ah si Con enter Venga puto pollo táctico ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí casi no hay donde cubrirse Aquí casi no hay donde cubrirse Aquí casi no hay donde cubrirse Pollo Pollo no mames Pollo Culero En el otro En el otro me habías puesto Pilarcitos para Para esquivarlo Pero Pero pollo 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 hijo de puta Pollo Chinga tu madre Ya me pegó Puto pollo Puto pollo Puto pollo Puto pollo No puta madre Ah la verga La verga La verga La verga La verga La verga No No es que De verdad Pollo asqueroso No me jodas Puto pollo Táctico Encima táctico Encima táctico Está muy cabrón El pollo No te voy a mentir Los fogueos Voy a ir jugando Voy a ir jugando ahí A ver Tratando de De ir mejorando un poco Y pues vamos a ir jugando De vez en cuando Creo yo Hasta que pues nos completemos Una run A la gente A la gente Muchísimas gracias por haber visto este video Si es que están viendo esto en youtube Son la polla con cebolla Los amo un montón Y dejen su like Si quieren ver más videos De este juego Y nos vemos en la próxima A la Bye